Hola, con el gusto de saludarnos nos encontramos aquí frente a las instalaciones que albergan los tribunales laborales pertenecientes al Poder Judicial de la Ciudad de México. En estos tribunales actualmente se realizan los trámites de los juicios en donde resuelven las controversias entre trabajadores y patrones. En estos tribunales lógicamente se realiza la tramitación y resolución de estos conflictos así como de todo el tipo de conflictos que tengan que ver relacionados con los conflictos entre los grupos de trabajadores y grupos patronales, así como también aquellos que deriven de cuestiones de seguridad social. Estamos aquí viendo o compartiendo con ustedes parte de la actividad que se desarrolla en estas instalaciones para tratar de compartir con ustedes en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos del cual actualmente me desempeño como director de la Licenciatura en Derecho. Están todos ustedes invitados. Están todos ustedes invitados. Están todos ustedes invitados. Están todos ustedes invitados. Gracias.